Soy Liliana Pablinelli, la directora de Margen de Error. ¿Qué anda pasando? ¿Y el amor? Nos vemos. Saludos señora. Chau. Es ella. ¿Te acordás que íbamos a ver la estancia? Iris, te olvidaste. Puede ser. Quizás yo esté cambiando y a vos te cuesta aceptarlo. Ahora soy yo. ¿Qué sé? No sé. ¿Qué sé? La película se trata de una mujer de cincuenta y pico de años que tiene su pareja, que es otra mujer. No conviven en la misma casa y la protagonista recibe a la hija de una amiga que viene a estudiar de otra provincia, de Tucumán. Pasan unas semanas juntas, la piba empieza a salir a conocer la ciudad, Buenos Aires, y empieza a salir con una chica. Iris, que es la protagonista, quien recibe a Maya, que es la joven. Empiezan a conocerse, la chica le da a entender que se está enamorando de una mujer más grande. Y no puedo decir su nombre porque, bueno, es complicado para ella. Iris empiezan a sospechar que se trata de ella. Me interesaba cruzar dos generaciones y ver cómo se desenvuelven y explorar los distintos códigos que manejan. La película explora el tema del deseo y de la virtualidad. Porque se trata de una mujer que cree que una piba joven está enamorada de ella. A mí me surgía la inquietud porque en las relaciones reales y personales también uno proyecta cosas. También me interesaba explorar la virtualidad en las relaciones reales. Porque esto sucede entre estas dos personas, ¿no? Que son amigas, que empiezan a tener confianza. Entonces, cómo la mala interpretación es algo que sucede corrientemente y cómo nos lleva a lugares imprevistos. Me atrajeron varias cosas. La mirada de la chica cuando vi en esta ciudad nueva, que es un poco también lo que yo sentí cuando vine a vivir a Buenos Aires. Hace 15 años, si bien no era tan joven como la protagonista de mi película, pero Buenos Aires era una ciudad que me impactaba, me daba miedo, la veía gigante, enorme. Me atrajo eso, reproducir la mirada que una tiene. Lo más que ahora es muy distinto porque las redes, internet, todo achicó las diferencias, las expectativas. También la fantasía que uno se hace en relación a los lugares. Eso es relativo porque la virtualidad hace parecer que todo puede ser vivenciado como si uno estuviera experimentándolo. Y a veces no. Y bueno, eso me gustaba y es de lo que trata un poco la película. Las protagonistas son Susana Pampín y Camila Plate. Susana es una actriz muy experimentada. En teatro ha hecho series, películas. Y este es su primer protagónico. Camila Plate es una actriz tucumana. Es el primer largometraje que es coprotagónica. Con Susana quería trabajar porque conocía su trabajo. Camila Plate no la conocía. Necesitaba encontrar una actriz muy joven. Llegué a ella gracias a la directora de casting, Verónica Souto. Hicimos una prueba y funcionaron bárbaros las dos. Fue fácil, no hubo que hacer muchas pruebas. Una escena que uno dice que va a salir fácil de un diálogo entre las dos actrices, bueno, pero tiene sus complejidades. Porque me gusta mucho trabajar con los actores, con las actrices en este caso. Y hasta que no se encuentre el tono justo, no está terminado. Eso es un desafío siempre, encontrar la palabra, el tono, que las dos estén bien. Y fue otra escena más difícil donde implicaba un movimiento más del equipo. Y había un choque de auto. Era la primera vez que trabajaba con efectos especiales. Entonces, bueno, fue una movida muy grande. Teníamos que llegar a tiempo con la luz, con todo, con todo el equipo. Las distintas escenas tienen sus complejidades y sus desafíos. La película se presentó en Bafis y en abril de este año. Era la primera vez que estaba en Bafis y así que fue toda una experiencia. Fue bárbaro porque pude constatar cómo funciona la película en el público. Hubo tres funciones, las tres funciones estuvieron muy bien. Después al final de la función había una charla. También en esas charlas va entendiendo qué es lo que hizo. Uno tiene una hipótesis de trabajo, pero después la película puede salir no exactamente lo que uno imaginó. Después en la devolución que hacen los espectadores uno va cerrando o dice, ah, mira, de esto en realidad estaba hablando. Como esta película se demora un poco, fue una postproducción un poco larga. Este uno toma distancia y la verdad que fue buenísimo ver en Bafisi, y constatar algunas certezas y, bueno, sorpresas también. La situación del cine nacional en la Argentina está complicada. Hay políticas muy restrictivas. Si bien nunca ha sido fácil y sencillo hacer cine, bueno, ahora es muy difícil. Hay restricción de presupuesto. Han decidido en el Inca hacer una política o una no política de no producir, porque se ha restringido mucho la cantidad de películas. El fondo de fomento no se está destinando a la producción, sino, bueno, como ya sabemos, en otras direcciones. Así que, bueno, estamos padeciéndolo, la verdad.